Lo conozco, vive solo, está siempre borracho, no dirá nada. No debes tener miedo. He decidido salir, presentarme a la policía y contar todo, pase lo que pase. Tú no contarás nada. Tú harás todo lo que yo te diga, ¿comprendes? No te acerques, no me topes. No me has traído aquí para defenderme, sino para salvarte tú mismo. Temes que pueda hablar, pero hablaré. Dile la verdad y podré salvarme. No pienses en eso. La policía ha estado ya en la pensión. Saben quién eres y cómo te llamas. Tienen la foto de tu pasaporte y hoy los periódicos la publicarán todos por la tarde. Estarás contento. Gana, ya no es eso lo que querías. Vete de aquí, vete y déjame salir. Hablar, decirlo todo. Menos voces, guapa. No puedes salir de aquí todavía. Te he traído ropa y comida. He comprado todo lo que pensaba que podría hacerte falta. Tendrás que estar aquí encerrado unos días aún. Pero yo arreglaré las cosas de modo que pueda hacerte compañía y no dejarte tanto tiempo sola. Toma, ahora tienes que comprar. No quiero nada. Quiero que te vayas. ¿Te me dejes? No volverte a ver. Tienes que hacerme caso, Nieves. Piensa que a pesar de todo soy el único que te puede ayudar y que te estoy ayudando. ¿Y por qué quieres ayudarme? Ya ves, tonterías. Y entre otras cosas, ¿por qué no soy tan malo como parezco? Aún tienes valor. No estoy arrepentido de lo que hice. Pero me molesta haberte metido en todo esto. De verdad. ¿Por qué le mataste? ¿Te interesa saberlo? ¿Por qué le mataste? Contesta. Hace dos años me metí en un negocio sucio. Cocaína. Fue ese Antonio quien me lo propuso. Yo tenía ambiciones como todo el mundo. Ya sabes, uno quiere vivir siempre mejor de lo que puede. Un día él me dijo, si me ayudas, en un par de meses, con poco riesgo tendrás lo que quieras. Acepté, gané dinero, conocí a Rosa, me establecí y entonces pensé que era mejor negocio volver a ser decente. Pero Nieves, tendrás que tomar algo. Te he traído café. Vamos a calentarlo. Anda. Vamos a calentarlo.